El cáncer de mama es el más mortífero entre mujeres de 20 a 59 años en todo el mundo. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un cáncer de mama. Es el cáncer más frecuente en las mujeres tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. ¿Qué es el cáncer de mama? No pueden eliminar la mayoría de los casos de cáncer de mama que se dan en los países de ingresos bajos y medios, donde el diagnóstico de problemas se hace en fases muy avanzadas. Así pues, la detección precoz con vista es a mejorar el pronóstico, y la supervivencia de esos casos sigue siendo la piedra angular del control del cáncer de mama. En México, únicamente 10% de los casos de cáncer de mama son detectados en etapa 1, esto es con un tumor de menos de 2 centímetros. El 75% de los casos son descubiertos hasta la tercera etapa, lo que disminuye las posibilidades de recuperación total de un 85% en la primera etapa hasta un 35%. Aunque no es un sustituto de las visitas periódicas al médico ni estudios reglamentarios, la autoexploración es muy útil para la prevención. Sin embargo, es indispensable que las mujeres de 40 años o más se realicen una mastografía al año y, para las menores de 40, un ultrasonido, aún en casos en los que no se presenten factores de riesgo. Que la mujer conozca y reconozca la forma y constitución de sus senos es importante al momento de consultar al médico sobre cualquier alteración en los mismos. Los especialistas aseguran que los tumores detectados por mujeres que se hacen el autoexamen de forma periódica suelen ser más pequeños que los descubiertos por mujeres que no lo practican o que no lo hacen con periodicidad, una vez al mes. ¿A qué hay que poner atención? Si durante el autoexamen y la observación se detecta cualquiera de los siguientes síntomas, lo mejor es acudir al médico lo antes posible para una revisión. Si se siente un nódulo o bulto en los senos, hay una diferencia en su forma, alteraciones en la piel, retracción, induración o piel rojiza, o en el pezón, picazón, ulceración, sangrado, retracción o secreción, y la aparición de ganglios en las axilas. Destacado los tumores detectados por mujeres que se hacen el autoexamen de forma periódica suelen ser más pequeños que los descubiertos por mujeres que no lo practican o que no lo hacen con periodicidad, una vez al mes. Cifras 10% de los casos son detectados en etapa 1, esto es con un tumor de menos de 2 centímetros 75% se detectan hasta la tercera etapa, lo que disminuye las posibilidades de recuperación total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!